Música 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 He viajado al mundo entero con mujeres, solo lo niego Pero ninguno ha sido como tú Te animas a lo que quiero, no importa si tú lo has hecho Desnudar es mi patita sola, echamos dos en la mañana Al rato de hacerlo vuelve las ganas Como yo, tú nunca te cansas, mi bella quita con cara de santa Y no te juro, yo sé que tengo fama de ser un hombre viejo Pero te juro, que por otro culito no ha tenido deseos Bebé, no tengas miedo que por día también Te doy mi palabra, ya te cuidaré Confía que siempre yo te voy a querer Confía que siempre Bebé, no tengas miedo que por día cambie La vida de la calle ya la retiré Confía en mi bebé, confía en mi bebé Yo lo que quiero es 20.000 latinos cantando mi canción en el concierto El dueño de mi vida ¡Vamos, la vacuna ya! ¡Vamos, la vacuna ya! ¡Vamos, la vacuna ya!